No me digas que no lo viste, sé que lo notaste y te sorprendiste En mi pasado me conociste, pero ahora sé que me distinguiste Tengo nueva vida, Dios sanó mi herida La salvación es mi destino y no hay quien lo impida Si me vengan, no digas que por mí, yo llegué hasta aquí Porque Dios lo ha hecho yo Si pude triunfar, no digas que por mí, solo Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo y lo que soy, hoy Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo y lo que soy Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios Cambio mi mente, me salvó, justo a tiempo me salvó No ha sido por lo que hago y eso que es definitivo Por eso es que no vivo de galagos que recibo Aún no es el final, la Biblia es mi tutorial Jesucristo es el canal y a su reino me suscribo Malo, 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 malo Al pecado yo lo ignoro, no me decoro con oro Y si oro con decoro sigo blessed porque Cristo vive Soy como FedEx que entrega lo que recibe y sigo lento Pero seguro voy, él es mi aliento Y hasta hoy invito como Floyd, boy Él no me hizo quien yo soy por lo que tengo Pero todo lo que tengo es porque él me hizo quien yo soy Tengo nueva vida Dios sanó mi herida La salvación es mi destino Y no hay quien lo impida Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Cambio mi mente, pensado Justo al tiempo me salvó Un cambio drástico, fantástico, único así dramático Mi vida nueva está... Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará Y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi sustento Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará Y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi alimento Y tú eres mi sustento Y tú eres mi sustento Mi alimento En todo momento me das aliento Y me arrepiento Y también me siento En total agradecimiento Con aquel que me llamó de las tinieblas a la luz Te lo recomiendo, bro, de su nombre Jesús Tú ganábalo en el autobús del cole o en el jacuzzi Ven dile que si cálgate a la luz Y ahora comino yo mi melodía Con su filosofía, la busco por la noche La alabo por el día Y un loco parecía cuando no le conocía Un loco, 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 loco con el alma vacía Y combinó mi melodía Con su filosofía, la busco por la noche La alabo por el día Y un loco parecía cuando no le conocía Un loco, 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 loco con el alma vacía Y vivo convencido, a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará Y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi sustento Y vivo convencido, a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará Y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi alimento Y tú eres mi sustento Mi sustento, mi alimento En todo momento me das aliento Y me arrepiento Y también me siento En total agradecimiento Con aquel que me llamó de la tiniebla